A fin de apoyar la economía de los neoloneses, el Instituto de Control Vehicular otorgará diversos subsidios en el costo de contribuciones vehiculares y trámites. Durante enero se aplicará un 10% de descuento por pronto pago en el refrendo 2023. Además establecieron cuotas fijas para vehículos que se encuentren al corriente en sus obligaciones. Los modelos 2008 o anteriores pagarán únicamente 915 pesos, los 2009 a 2013 pagarán 1,444 pesos y los vehículos 2014 en adelante sin adeudos pagarán 3,031 pesos en el primer mes del año. Un descuento adicional que se otorgará en el refrendo 2023 es para personas mayores de 65 años quienes recibirán un 25% de descuento extra al 10% por pronto pago, siempre y cuando sean propietarias de un solo vehículo en el estado modelo 2018 o anterior.